El Corazón Hola, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase más de Aprendamos en Casa. En esta ocasión vamos a hablar de algo que todos llevamos dentro. Y no hablo de sentimientos, sino directamente del corazón. Vamos a hablar un poquito de su estructura, de su anatomía, de sus funciones y también de la interacción con el sistema circulatorio. Pero antes de eso, quisiera que me acompañaran por un repaso por la historia del curioso símbolo del corazón. Veamos. Desde hace milenios, los seres humanos nos hemos visto fascinados con el corazón. Se dice que los antiguos egipcios pensaban que era el origen de algunas emociones, pues notaron que éste se aceleraba cuando una persona se asustaba o se emocionaba. En las culturas mesoamericanas, el corazón tiene una connotación muy cercana al espíritu y la sangre es casi un sinónimo de vida. Es probable que por eso, al menos durante la decadencia de la doctrina tolteca, se extendieron prácticas de sacrificio ritual donde se extraían los corazones. Pero esto ocurrió en muchas culturas. ¿Cómo pasamos de un sacrificio al símbolo de corazón tan popular en la actualidad? La verdad es que no está muy claro. Una de las hipótesis supone que el símbolo se originó en el Imperio Romano, donde se empleaba para representar a la planta de Silfio, cuyas semillas se asemejaban a un corazón y que tenía propiedades como condimento, pero que también servía como anticonceptivo o abortivo. Otra hipótesis supone que, en los orígenes de las ciencias médicas, en Grecia, se representaba la forma del corazón humano empleando un símbolo de gran semejanza con el actual. Una tercera hipótesis sostiene que simplemente se trata de una representación de la anatomía femenina. Tal vez nunca lo sepamos. Como quiera que sea, lo que parece estar claro es que el símbolo se utilizó en la Europa de la Edad Media y se popularizó en el siglo XVII, al mismo tiempo que lo hizo la fiesta de San Valentín. Bueno, ha estado muy bonito, pero ya es hora de que nos vayamos poniendo un poco serios. Para eso, vamos a calentar motores. Vamos a hacer una pequeña actividad a ver si puedes seguirla. Lo primero que haremos es que vamos a empuñar la mano. Esto lo vamos a hacer 72 veces seguidas. A ver si puedes. ¿Qué tal? Fácil, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a probar otra cosa. No solo las 72 veces, sino que vamos a tratar de medir el tiempo. Si puedes, toma un reloj y mide un minuto. Durante ese minuto, vamos a estar con nuestra mano también palpitando más o menos a un tiempo casi de un segundo, un poco más rápido. Si lo hiciste, notarás que es un poco cansado estarlo haciendo. Pues si con esto estás cansado, vamos a ir al tercer nivel, que sería continuar empuñando tu mano tantas veces hasta que te canses. Puedes tomar el tiempo si quieres. ¿Cuánto te tardarás en estar empuñando la mano? No creo que sea mucho. Yo ya me estoy cansando. Pero bien, el corazón es un músculo y este órgano, al igual que la mano, puede hacer esos movimientos de contracción. Sin embargo, a diferencia de los demás músculos, el músculo cardíaco no se cansa y hace eso durante toda tu vida. Pues bien, antes dijimos que el corazón era un órgano muscular que funcionaba como una bomba. Pues esta bomba es capaz de bombear aproximadamente unos 5 litros de sangre por minuto y latir aproximadamente unas 100 mil veces en un día. Es mucho, ¿verdad? Pues es necesario, ya que nosotros necesitamos que la sangre recorra por nuestro cuerpo con mucha, mucha velocidad. Aquí podemos ver cómo el corazón se integra con el sistema circulatorio. El corazón funciona como esa bomba que va a hacer que circule por todo el cuerpo. Es probable que un glóbulo rojo, por ejemplo, que es parte de la sangre, pueda recorrer todo nuestro cuerpo tan rápido como 20 segundos debido a la potencia del corazón. Tal vez te has preguntado, ¿por qué hay unos de estos vasos capilares que son rojos y otros que son azules? Pues bien, esto es sencillo en realidad. Los rojos son las arterias que llevan sangre rica en oxígeno que viene de los pulmones. Y los azules son la sangre venosa o llevan sangre venosa que es una sangre rica en CO2 y pobre en oxígeno. De ahí viene ese color para poder anatómicamente distinguirlo. Ahora veremos cómo son las partes del corazón. Veamos. Veamos. Como seguramente sabes, el corazón está ubicado al centro en el pecho, flanqueado por los dos pulmones y un poquito ladeado hacia la izquierda. Si pudiéramos ver el corazón por dentro, como lo hace en este modelo, lo que vamos a encontrar son en realidad dos bombas. Una que a veces es conocida como el corazón derecho y otra que es conocida como el corazón izquierdo. Esto es porque realmente el corazón funciona como una bomba dual. Adentro hay cuatro cavidades. Estas cavidades son conocidas como aurículas y ventrículos. Las aurículas son las cavidades que están arriba y las ventrículas son las que están abajo. Esto que podemos observar acá son unos tendones. Si puedes notar, hay unos grandes vasos sanguíneos que conectan directamente al corazón. Estos son, digamos que los vasos sanguíneos principales que van a llevar la sangre, ya sea a todo el cuerpo o a los pulmones. En ese caso distinguimos dos tipos de circulación también. La llamada circulación mayor y la circulación menor, que es cada una de esas. En realidad, se trata de dos caras de la misma moneda. La circulación menor es aquella que ocurre entre el corazón y los pulmones. Lleva la sangre desde el corazón a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que ésta pueda cargarse de oxígeno. Y luego regresa de los pulmones hacia el corazón por las venas pulmonares, que no se pueden apreciar muy bien en este modelo porque están atrás. Y vienen ricas en oxígeno. Si notaste, antes dijimos que las venas tienen un color azul y las arterias son rojas. Pues en el caso de esta circulación, los modelos usualmente llevan la nomenclatura contraria. Y por eso, la arteria que va hacia los pulmones, la arteria pulmonar, está en una coloración azul. Sin embargo, en todo el resto del cuerpo, como lo puedes observar acá, sigue la nomenclatura que dijimos antes. La sangre venosa, pues tiene o se le da una coloración azul y la sangre arterial se le da una coloración roja. Muy bien, ahora, ¿cómo es que funcionan las dos bombas? Pues básicamente, la circulación, ya sea la circulación mayor o la circulación menor, ocurren primero entrando la sangre hacia las aurículas y empieza con el corazón derecho, o sea, en las artículas derechas. Entonces, donde viene desde la vena cava, la sangre se recoge acá en la aurícula derecha. Esta aurícula derecha se contrae en un movimiento que se llama sístole y luego es pasada hacia la ventrícula. Bien, por el otro lado, la sangre es impulsada desde la ventrícula hacia los pulmones, como ya vimos. Cuando la sangre regresa de los pulmones, rica en oxígeno, pues viene y entra por la aurícula izquierda, o lo que a veces se llama el corazón izquierdo, pasa hacia el ventrículo izquierdo y de ahí es repartida hacia todo el organismo para que dé todo su recorrido y lleve de nutrientes a todas las células. Luego, ésta recoge el CO2 y así se completa el círculo. Bien, ahora veamos un poquito de la microanatomía. Si nos fijamos más de cerca, vamos a ver que el corazón tiene tres capas. La capa de adentro es el endocardio. El endocardio recorre las paredes internas de todas las cavidades del corazón. En el medio tenemos el miocardio. Seguramente ya lo has escuchado mencionar y prácticamente contiene casi todo el tejido muscular del corazón. Y finalmente, en la parte de afuera, tenemos otra capa de tejido a la que llamamos pericardio y que es el que reviste completamente al corazón. Ahora bien, ¿cómo le llega la sangre al corazón para que pueda hacer sus contracciones? Porque aquí adentro no hay venas. La sangre que está viajando acá no llega a los tejidos del corazón, sino que simplemente la distribuye. Para que llegue ahí, tenemos que ver la parte externa del corazón. Estos vasos sanguíneos que vemos aquí se llaman arterias coronarias. Y estas son las que le distribuyen un suministro continuo al corazón de sangre fresca, por decirlo así, con mucho oxígeno. De hecho, son las primeras ramificaciones que tiene la aorta, que lleva la sangre a todo el cuerpo. Es decir, el corazón tiene prioridad. Pero seguramente estás pensando todavía como, ¿qué es eso de los dos corazones? Pues bien, regresemos a esa parte porque es importante. Esta capa que vimos que divide los dos corazones, entre comillas, se llama septum. Y es muy importante porque dentro de él suceden los impulsos nerviosos que controlan las contracciones del corazón. Eso es importante no solo para que se contraiga, sino también que uno no tiene que estar pensando en el que el corazón le late. El corazón late porque sí, porque quiere. Entonces, además, cuando uno va a correr, el corazón late más rápido. Es decir, lleva su propio ritmo. Eso obviamente es controlado por el sistema nervioso, pero los impulsos principales llegan a través de esta zona. En botánica, para referirse a la forma de una semilla, a veces se utilizan sus semejanzas con órganos del cuerpo o con algunas otras cosas similares. Por ejemplo, las semillas con forma de corazón se conocen como cordiformes. Ahora bien, esta forma es más relacionada con el símbolo que con un corazón real. Raro, ¿no? Saber sobre la anatomía y funcionamiento de un órgano vital como el corazón es indispensable para mantener una buena salud. Los exámenes del corazón son vitales, por ejemplo, para los deportistas, pues su corazón debe trabajar bastante debido a la elevada actividad física. También es importante monitorear el corazón de las personas con edad avanzada, pues el corazón nunca para y puede deteriorarse con el tiempo. Algunas medidas para conservar la buena salud del corazón son, como siempre, hacer actividad física regular, controlar tu ingesta de azúcares y de grasas, y alimentarse bien. Bueno, este día hemos aprendido algunos datos curiosos sobre el corazón y su historia, principalmente del símbolo. También pudimos observar acerca de la circulación, tanto mayor como menor, y de la anatomía interna del corazón, incluyendo un poquito de la microanatomía. Ahora es tu turno. Concéntrate y trata de responder si las siguientes afirmaciones que verás en pantalla son falsas o son verdaderas. El lado izquierdo del corazón bombea sangre hacia los pulmones, en donde se oxigena y obtiene nutrientes, mientras que el lado derecho del corazón bombea sangre hacia las células del cuerpo. ¿Falso o verdadero? Si respondiste verdadero, estás en lo correcto. El corazón se ubica en el tórax, en medio de los pulmones, levemente cargado hacia la derecha. ¿Falso o verdadero? Muy bien, si respondiste falso, estás en lo correcto. Bueno, lamentablemente hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que te haya interesado y que hayas aprendido algo un poco diferente. Recuerda mantener tus medidas de salud y continúa aprendiendo en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!